a tres personas. A Yolotl o a Xolotl? A Yolotl. A Yolotl. A ver, presente. Hola, mire, ella es Xochitl. Hola, Xochitl. Hola, Xochitl. Hola. Ahí está. Y Mari. Ella es Mari. Eso. Karina de este lado. OK. Y a Yolotl. Hola. Hola, hola, hola. Oiga, hola. Qué hermosura, qué hermosura con esta obra de A Yolotl y Corazón de Agua. Platíquenos, invítenos. Yo amo los títeres. Platíquenos de esta obra. Bueno, pues esta obra abordamos, digamos, el cuidado del medio ambiente y en específico, exactamente, y en específico, pues, digamos que nosotros le llamamos un poquito teatro documental porque finalmente hicimos una investigación muy grande con compañías, con compañías, con asociaciones, con cooperativas chinamperas, como es chinampayolo, que está a su vez asesorada por la UNAM con Luis Zambrano, el doctor Luis Zambrano, que se dedica a todo lo que es la preservación de los ajolotes. Entonces, este, ellos nos comentaron, pues, básicamente, una, cómo estas especies están amenazadas, qué es lo que están haciendo para hacer este rescate. Pues, en lo que es la mancha urbana, ya casi no quedan en libertad, las tienen que cuidar. Sí, hay que hacer. Digo, afortunadamente, en otro, otro tipo de ajolote, de volcán, de montaña, es otra cosa, pero está terrible. Sí, y entonces, este, bueno, pues, con eso, no, no damos datos duros en la obra. No, no. Porque es una obra familiar, pero sí abordamos un poco la problemática, que es la urbanización desmedida. ¿Y dónde está, dónde pasa la obra? ¿Dónde se supone que es la obra? La obra sucede en Xochimilco, en los canales de San Gregorio, en Xochimilco, como tal. Ay, qué bonito. Ajá, y le hacemos fantasía ahí, que es uno. Oiga, en San Gregorio sí hubo un problemón con los canales, ¿sabes? Que tuvieron que meter trascabo y sacaban en el lodo hasta, hasta un, este, ¿cómo se llama? Sillón de casa. Sí, 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 sí. Pañales, todo. Peces muertos, todo. Pañales, todo, es que todo lo van a tirar ahí. No puede ser, no puede ser. Y entonces, ¿con qué, cómo es que se encuentra con Yolo Tulaquí, la compañera? Pues, eh, aquí, eh, Xochimilco, dice que ve un monstruo, o sea, que le han contado que aparece un monstruo allá en los canales, y no sé. Entonces, están haciendo como una leyenda, ay, ya vi, ya lo vi, y entonces, bueno, se da cuenta que es un ajolote, ¿no? Es el que está ahí rondando, así, y entonces, eh, ahí empieza la historia. Y su tío. No es un dragón, es un ajolote. No, no es un dragón, no es un monstruo, es un ajolote. Y su tío, que se mató a Felipe, es un chinampero, entonces le va contando cómo era antes, Xochimilco, cuando había un montón de ajolotes, cuando incluso los pescaban en redes, que incluso también los cocinaban. Se comían, sí, sí, yo me acuerdo, los vendían en los mercados. Sí, y aquí la pique de ajolote, no solo de charal. Ya ha habido muchos experimentos en Xochimilco, luego hubo una, podríamos decir, una invasión de lirio acuático, y metieron a cinco manatíes. Sí, pero sí se los comieron. Que acabaron en su barbacoa. Oye, pero luego también, el que se le ocurrió meter tilapia fue el que acabó con el. Metieron tilapia y las larvas de la tilapia se comieron a los ajolotitos. Sí, es un relajo, pero afortunadamente está rescatando. Exactamente, justo lo que mencionan, hablamos justo de la invasión del carpa y la tilapia, que son especies que no son nativas de ahí, y justamente se comen a los huevos de los ajolotes, este, escarban también todos los canales, y por eso también se caen, este, todos los, los ahuehuetes, todo eso. Los, los, ah, ah, ¿cómo se llaman? Espérate, el ahuejote. Ahuejote. Que es el, el allá de ahí, nomás ahí se da. Nomás ahí se da. Oigan. Pandémico. Y platican, llegan a platicar esta niña con el ajolote. ¿Y qué le cuenta el ajolote, por ejemplo, aparte de decirle que no soy monstruo? Pues en realidad, eh, estos, estos títeres están realizados, nuestra obra está estructurada como con módulos, entonces hay una parte en donde está el tío Felipe con Xochitl y están a modo de narración oral compartiendo con pequeñas escenas y cuadros en donde a partir de los títeres y objetos hacemos representaciones de justo cómo sucede todo esto. Qué bonito. Las trajineras y las fiestas. Pero es como un cuentacuentos, una narradora o narrador oral escénico. Es un títere que le está, es otro. Es el narrador. Así es. Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? Estamos en el Teatro del Pueblo, ubicado en República de Venezuela, número setenta y dos. En el centro histórico. Es bien bonito. Un teatro precioso, la verdad. Clarín. Sí. Oiga, pero qué días. Sábados y domingos a la una de la tarde. Ahora aquí viene la cosa, ¿cuánta gente cabe? Hay que apartar el boleto, ¿no? Bueno, vengan, aquí hacemos que todos quepan. Eso, como tiene que ser. Nos, nos, nos amontonamos, pero le entramos. ¿Cómo le hace una compañía de teatro para elegir los temas, digamos, importantes? Que les interesa a su compañía. Interesantes, claro. Bueno, esto se dio porque justo hicimos una alianza, también antes con el Politécnico. Ah. Antes habíamos trabajado ya con ellos que se llama, ¿cómo se llama? Voces. Es que es un nombre. Hicieron una alianza. Ah, hicimos una alianza con el Politécnico porque ellos hacen muchos talleres para niños. En ese momento fue un taller de robótica y funcionó muy bien una una obra que hicimos también con esa temática. Guau. Y ahora hicimos esta temática. Ecológica. Ecológica. Y ellos y dan talleres, imparten también talleres. Si alguien les quiere contactar, pues, para que esto se ha llevado específicamente una escuela o alguna agrupación. Sí. Atención con coronader. Sí. Estamos en, nos pueden contactar como Astillero Teatro, estamos en todas las redes sociales, en YouTube incluso, pueden ver un fragmentos de la obra y estamos, pues, a su disposición. Ustedes hacen las marionetas, los 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 títeres. Sí, todo. Qué bonito. ¿Cómo se llama este estilo? Porque hay hay de. Hay de. De hilos. Ajá. Manita. Sí. Hay distintas técnicas. Estos en específico son títeres de manipulación directa, que quiere decir que sus sus comandos son muy cortos y la técnica es títeres de mesa porque toda la escenografía y todo sucede a la altura de una mesa. Oiga, es toda una escuela porque hay hay teatro hasta de sombritas y de títeres de papel. Eso, ¿dónde se aprende? Solo con alguien que te agarre de su aprendiz. Puso cara de. No, no, no. ¿Cómo crees? Es difícil, Charro, no es que no. Yo no sé que haya una escuela de títeres. Ah, ¿verdad? Realmente sí es más un oficio. Pues hay que poner la escuela ya. Nosotros entramos ahí con el arroz con leche y yo pongo arroz con usted. Hay que poner una escuela de títeres. ¿Te imaginas? Qué bonito y de todos los estilos. Y hay estilo de títeres de tamaño natural, estilo japonés. Sí. No, 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 no. Y ahora hay obras de teatro con objetos, con juguetes, con cosas. Es toda una cosa. Pongan un taller para que aprendamos hasta los más labregones. Órale. Sí. ¿Y qué creen? Las voy a invitar a que te va el link.